Cuando nos encontramos con una avería o mal funcionamiento de una secadora, ya sea de naturaleza mecánica o electrónica, si la secadora está equipada con una pantalla digital, en ella se mostrará un código de error de diagnóstico. Sin embargo, en caso de no contar con una pantalla digital, los LEDs de programación se iluminarán en distintas secuencias para señalar el error o incluso podrían generar una señal acústica como indicación adicional. Ahora, si tenemos conocimiento de la correspondencia de estas indicaciones, podemos comprender, identificar cuál es el componente que no está funcionando y actuar en consecuencia para poder restaurarlo y hacer que la secadora vuelva a funcionar. Si la secadora no muestra indicaciones o desconocemos el problema, debemos interpretar las etapas del ciclo de secado y los componentes del proceso de funcionamiento para identificar la falla y solucionarla si es necesario. Es importante comprender cuál de los componentes no está funcionando correctamente para poder remediarlo adecuadamente y asegurar el buen funcionamiento de la secadora. La primera acción que sucede es el cierre de la puerta. Por lo tanto, el bloqueo envía una señal a la placa electrónica confirmando que la puerta se ha cerrado correctamente y permite la activación del compresor que comienza a comprimir el gas refrigerante para iniciar el proceso completo de expulsión del aire dentro del tambor de la secadora de ropa. La tercera acción que ocurre es la activación del motor que permite la rotación del tambor, mientras que la última fase es la activación de la bomba de expulsión de agua de condensación. Por lo tanto, el agua que se recoge durante el ciclo de secado debido a la condensación va al caion recolector ubicado en la parte superior de la secadora. Para entender el problema, debemos comenzar por la última etapa, el contenedor de agua de condensación ubicado detrás de la secadora. El contenedor de agua está controlado por una bomba que envía el agua al contenedor, como mencionamos anteriormente, y su funcionamiento depende de la activación del flotador. Es decir, cuando este contenedor se llena, lo que significa que si el contenedor que está arriba y lleno de agua no lo hemos vaciado, sube un pequeño flotador que activa un microinterruptor que bloquea el funcionamiento de la máquina. Por lo tanto, si la secadora no funciona, lo primero que debemos verificar es que el contenedor de recolección de agua y la bandeja que está arriba estén vacíos. Si están vacíos, debemos centrar nuestra atención en el grupo del compresor, cuyo funcionamiento está regulado y depende de cuatro factores. Dentro de la secadora encontramos dos sondas en TC y también una tercera sonda de conductividad que entra en funcionamiento cuando se activan programas automáticos. En cambio, cuando activamos programas estándar con una duración de tiempo preestablecida, entran en funcionamiento estas dos sondas. Una sonda NTC que está ubicada en el grupo del compresor, que tiene la función de detectar la temperatura interior para verificar que no haya sobrecalentamientos, y una segunda sonda ubicada en el conducto del área, que también tiene la función de prevenir sobrecalentamientos. Si los dos sensores o uno de ellos detectan temperaturas fuera del rango, es posible que la secadora se bloquee y no funcione correctamente, lo cual afectaría su funcionamiento en general. El tercer elemento que siempre pertenece al grupo del motor es el relé de protección del motor, que está ubicado en el compresor y tiene la función de detener el funcionamiento del compresor y, por lo tanto, de la secadora, cuando la temperatura del compresor es alta. Por lo tanto, si hay un calentamiento excesivo o una falla en el relé, se puede producir un bloqueo en el funcionamiento. El último elemento que siempre concierne al motor es el relacionado con el condensador o capacitor, que tiene la función de dar un impulso al compresor en ciertos momentos de su funcionamiento. Para finalizar, el último grupo que puede afectar el mal funcionamiento de la secadora es el del motor que permite la rotación del tambor, que obviamente podría tener un defecto directamente en el motor o, eventualmente, lo que suele ocurrir con más frecuencia, podría haber una falla, un desgaste del condensador o del capacímetro, lo que al no funcionar ya no permite el funcionamiento de la secadora.